Este vídeo ha sido posible gracias a la colaboración de SID Studio. Hoy vamos a descubrir este sensor de presencia humana de SID Studio. ¡Adelante el intro! Hola a todo el mundo, yo soy Roberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Bueno, lo primero que voy a hacer es dar las gracias a SID Studio por enviarme tu nuevo sensor de presencia humana. Cuando hablamos de presencia humana a veces nos vienen en mente los típicos sensores PIA. Estos sensores no tenemos que confundirlos con estos ya que van a detectar cosas diferentes. Los sensores PIA lo que hacen es detectar movimiento. Si hay un movimiento de una persona, el movimiento de una cortina, el movimiento de una puerta que se abre con el aire, el movimiento del robot de limpieza, el movimiento de una mascota. Todo esto los sensores de movimiento lo van a detectar y nos van a decir que hay movimiento. Una cosa es movimiento. Este lo que detecta es presencia humana. ¿Por qué detecta presencia humana? Lo que hace es detectar simplemente la respiración de una persona y dicen que incluso el latido del corazón. Después aquí es donde puede diferenciar el movimiento de la presencia humana. Porque aunque la persona se quede dormida, con la simple respiración y el simple latido del corazón ya nos va a avisar que hay presencia humana. Después son dos tecnologías diferentes que no tenemos que mezclarlas. Este sensor viene equipado con una placa SP32-C6 y SP-Home preinstalado. Solo le vamos a tener que configurar nuestra red wifi. Además es tecnología MM-Wave. ¿Qué significa que es tecnología MM-Wave? Pues vamos a verlo. La tecnología MM-Wave basa su funcionamiento en emitir ondas de radio de 60 GHz y analizar sus ecos. Gracias al efecto Doppler, mide tanto la distancia al objeto como su velocidad, captando incluso micromovimientos como la respiración. Esto lo diferencia de un PIR, porque puede seguir viendo a alguien aunque esté completamente quieto. Si te estás preguntando qué es esto del efecto Doppler, te diré que este efecto combina dos principios físicos. Primero, el sensor emite una señal de radio continua cuya frecuencia varía de forma controlada, es decir, una onda en forma de diente de sierra o triangular. Segundo, cuando esa señal rebota en un objeto, vuelve con una frecuencia ligeramente distinta si el objeto está en movimiento debido al efecto Doppler. Al comparar la señal emitida con la recibida, el sensor calcula dos cosas. El tiempo de vuelo, que indica la distancia, y el desplazamiento en frecuencia, que revela si hay movimiento y en qué dirección. Así, el sensor no solo detecta presencia, sino también micromovimientos como la respiración, sin necesidad de cámaras ni contacto físico. Vamos ahora a ver alguna de sus principales especificaciones. 60 GHz con radar FMCW Doppler, alcance de hasta 6 metros y campo de visión de 120 grados por 100 grados. Incluye un ESP32C6 con Wi-Fi 6 y VLE, y además integra un sensor de luz BH1750, LED RGBWS2800, 12 dos puertos USB-C y headers de expansión 2x7 junto a un conector Grove. Y ahora te voy a dar alguna idea para utilizar este sensor. Control de iluminación avanzado, combina People, Exist y Lux para encender y regular la intensidad de tus luces. Monitoreo de salud, como detecta la respiración y el ritmo cardíaco, puedes hacer gráficas de ritmo respiratorio y cardíaco en Home Assistant. De todos modos, si necesitas gráficas con precisión médica, mejor utiliza equipos médicos que estén perfectamente calibrados. Filtrado de mascotas, usando Distance y Target Numb, puedes ignorar animales pequeños y centrarte en humanos. Bueno, pues aquí tengo la cajita de este sensor. La caja es muy pequeña, ya vemos si la comparamos con la mano. Después, la caja no tiene prácticamente nada de información. Aquí tiene un precinto que ya lo he abierto. Y voy a sacar el sensor. Dentro de la caja también vemos que no hay ni instrucciones ni nada. Y simplemente encontramos una bolsita con el sensor. Aquí lo tenemos. Esto debe ser el sensor de luz. Aquí tiene un puerto USB. He dicho que tiene dos. El otro está al interior. Ahora lo abriré y lo veremos. Y aquí tiene un puerto de pines por si queremos conectar algún otro sensor externo. Esto es un agujero por si lo queremos poner, no sé, en algún palo o en algún sitio que se aguante así. No tiene nada. Lo veremos. Voy a abrirlo. Como vemos, pues aquí hay el agujero, ¿vale? No tiene nada. Y aquí está el otro puerto USB. Yo entiendo que para configurarlo se tiene que conectar aquí. Ahora lo vamos a probar. Yo lo voy a volver a cerrar de momento. Y vamos a conectarlo ya a nuestro Home Assistant. Para conectarlo, lógicamente, lo tenemos que hacer con un cable USB-C. Yo os diría de alta calidad de transmisión de datos. Y yo utilizo estos de la marca MacTam. Aquí lo podemos ver. Son cables de alta calidad. Transmisión de datos a alta velocidad. Y además los tenemos siempre bien ordenaditos. Ya que los dejamos así y nunca tenemos el cochinero de cables que puede haber en cables normales. Con estos cables de MacTam siempre tenemos los cables bien ordenados. Vamos ya a conectarlo a Home Assistant. Aquí estoy en mi Home Assistant, concretamente, pues en SP-Home. Vamos a darle a Añadir dispositivo. Aquí vamos a darle a Continuar. Le vamos a poner un nombre. MobMMWidePoint. Aquí vamos a seleccionar SP-32. Esto ya lo modificaremos. Vamos a darle a Instalar. Lo voy a hacer, lógicamente, por cable. For device connected vía USB. En este momento aún no tenemos configurada la red Wi-Fi en nuestro dispositivo. Así que lo tenemos que hacer por cable. Y aquí tenemos que esperar que se descargue el proyecto. Bien, en unos pocos segundos ha terminado. Lo tengo aquí. Le voy a dar en Download. Download. Y esto ya ha cambiado de la última vez que lo hice. What version do you want to download? Como por otra no lo voy a hacer, voy a escoger este. Que digo, esto es nuevo, no lo conozco. Voy a descargar el archivo en esta carpeta. Ya voy a darle a Open SP-HOME. Aquí. Primero algo que se me ha pasado. Aquí a descargar le tengo que dar a descargar. Para que se acabe de descargar. Y aquí viene un paso complicadito. Voy a cerrar aquí. Vamos a darle a Conectar. Aquí me aparecen varias cosas, pero aún no lo tengo conectado. Y por qué digo que es un momento complicado? Porque tenemos que conectar el dispositivo en modo programación. Para hacerlo, como me van a faltar manos, yo lo que he hecho es pegar el dispositivo al escritorio. Yo lo he hecho con cinta de doble cara, que es que se quita fácilmente. Y ya está. Después lo que tenemos que hacer es puentear entre el GND y el Boot. Para que entre en modo programación. Y mientras tenemos conectado este puente, tenemos que conectar aquí arriba. Tenemos que conectar en el USB de arriba. Así que voy a intentarlo. Yo me lo dejo ya casi preparado. Una punta del cable toco, con la otra toco y conecto. Y aquí vemos que se enciende la luz. Ahora en teoría ya está en modo programación. Vamos a intentarlo. Escuchamos el clink, clink. Y aquí hemos visto cómo se activaba. Y en mi caso lo tengo en el puerto COM3. Lo selecciono y le doy en conectar. Le vamos a dar en instalar. Seleccionamos el archivo que acabamos de descargar. Aquí lo tengo. Le doy en abrir. Y cuando aparece aquí, le damos en instalar. Ahora está empezando. En teoría tendría que decirnos Eraser que está borrando la placa. Efectivamente está borrando la placa. Esto es que en principio el proceso está bien. Ha detectado bien la placa. La está borrando. Y a continuación va a instalar el nuevo código que nosotros hemos preparado. Vamos a ver si empieza a instalar el código. Está borrando. Y efectivamente parece que está instalando. Vemos que va bastante rápido. No he acelerado el vídeo. Aquí no es vídeo acelerado. Está instalando muy rápido. Y da como correcto. Voy a dar a cerrar. Una vez lo tenemos ya programado. Lo que tenemos que hacer es sacarlo de aquí y conectarlo en el USB de abajo. Y ahora ya podemos ir a SP Home a ver si se pone en modo online. Vengo aquí a SP Home. Voy a cerrar esto. La tengo aquí en medio. Vamos a ver si se pone en modo online. Vamos a esperar un momentito. Puede tardar unos segundos. Y después de unos 10-15 segundos se ha puesto en modo online. Esto es que nuestra placa se ha instalado correctamente. Está entrando en Visit. Y aquí tenemos los sensores. Distancia me dice 0 centímetros. Hombre, estoy cerca pero tampoco tal. Estoy a unos 50 centímetros. No sé por qué me dice 0 centímetros. Pero bueno, número de objetivos 1. Supongo que es el número de personas. Hay una. Pues sí, es correcto. Está detectando presencia. Teóricamente está detectando mi ritmo cardíaco. Ahora no tengo ningún otro aparato para corroborarlo. Pero bueno, en principio lo está dando. Y el ritmo respiratorio también lo está detectando. Bueno, hay que confiar que bien. El caso es que sí está detectando bien tanto el ritmo cardíaco, como la respiración, como sobre todo la presencia. Vemos que este sensor está funcionando perfectamente. Ahora vemos que funciona correctamente. Pues lo que tenemos que hacer es reiniciar para que Home Assistant la reconozca. Así que vengo aquí, le doy en reiniciar. Verifica correctamente. Le doy aquí. Ya le doy aquí. Y vamos a esperar que reinicie. Una vez ha reiniciado, venimos aquí a integraciones. Y aquí vemos nuestra placa. Le damos aquí. Se está instalando. Parece que la ha instalado bien. Le damos aquí. Y aquí la tenemos. La vamos a poner en una de nuestras zonas, en una de nuestras habitaciones. Yo tengo cada zona una habitación. Voy a seleccionar aquí. Y de un momento la pongo en la estancia. Le doy en hecho. Y vamos a ver. Por aquí la tendría que tener. Efectivamente aquí la tengo. Voy a entrar. Y aquí me aparecen todos los sensores. Vamos a ver si da datos. Y este sí me está dando datos. O sea, está funcionando correctamente. Y se ha integrado bien a Home Assistant. Bueno, pues ya conocemos ahora este sensor de presencia de SIT Studio. Un sensor que funciona muy bien. Funciona por SP Home. O sea, es un sensor totalmente local. No interviene en la nube de ningún fabricante. Y al parecer está funcionando correctamente. Faltaría verificar realmente si el ritmo cardíaco y el de respiración es exactamente el correcto. Pero bueno, lo que es presencia sí lo está detectando bien. Y el ritmo de, digo, del corazón y de la presencia teóricamente también lo está contando bien. Así que bueno, si os interesa que haga algún vídeo con automatizaciones que se puedan hacer con este sensor. Pues me lo dejáis abajo en comentarios. Me decís qué tipo de automatización os gustaría que hiciera. Y puedo hacer un segundo vídeo con las automatizaciones que me propongáis. Si este vídeo te ha sido de utilidad, ya sabes, manita para arriba. Suscríbete al canal que aquí tienes el botón para hacerlo. Dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!